La Valle en Clang y de su obra Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte Ligazón, auto para siluetas Dramatis personae La ventera, la raposa, la mozuela, el afilador Un bulto de manta y retablo Comienzo Claro de luna El ventorrillo calca el recuadro luminoso de su puerta En la tiniebla de un emparrado A la vera del tapial, la luna se espeja en las aguas del tornil Donde abrevan las yuntas Sobre la puerta iluminada se prefira la sombra de una mozuela Mira al campillo de céspedes radiados con una estrella de senderos Pegada al tapiado por el hilo que proyectan las tejas Una sombra, báculo y manto Discierne con trencos, compases, su tenue relieve La sombra raposa con quiere a la mozuela Para todos derramas tu sal Tú me dirás que para todos tienes Que ventolera Si por miramiento te lo callas Yo me asigno el texto Que con la verdad no condeno mi alma Tía, deje esos belenes Podrías ser más orgullosa Tú no te miras al espejo Cuando voy a la fuente Y el espejillo de tu alcoba Nada te dice cuando de noche te acuestas No me veo con el sueño ¿Qué pico tienes? Mira, sácame una copa de resorrio Grande o pequeña Si me la mides a conciencia Dame la mediana Por donde para tu madre Dentro se halla Ahora me veo con ella No me saques la copa Tu madre, si le da la tentación Es capaz de convidarme Ven Pongámonos en el claro de luna Ven Vas a pasmar con una gargantilla De aljófares y corales La raposa se palpa la faltriquera Y en los haces de la luna Abre un estuche Suspende la gargantilla En el garfio de los dedos Y la juega Buscándole las luces Si que es maja Venida de Oporto A ver cómo te cae De noche no luce Te la quedas y haces el cotejo de guía Pueden robármela Pueden robármela Duermes con ella Y provocaba el ladrón Para que me degollase Deja que te la prenda Si, que te da realce Lástima no tener un espejillo Para que puedas mirarte Lo que miro, tía Es la encubierta Es la encubierta que usted trae Guárdese la gargantilla Que dogal Se me vuelve en la garganta Ten cabeza Y no hables sin discernimiento Hoy eres una rosa Mañana Unas viruelas Una alferecía Un humor Un aire ético En último resultado Los años te dejan marchita Ten cabeza Puedes lucir como una reina No son iguales todos los días Hoy te acude la proporción De un hombre Que te llena la mano de oro Mañana No la tienes No la tienes No la tienes No la tienes No la tienes